¡Hola amigos! ¡Jo, jo, jo! ¡Soy Jaubulin, grupo! ¡Samanta! ¡Hola Andrea! ¿Cómo estáis, queridas? ¿Qué traemos hoy? Bueno, estamos con la nostalgia de la España, de la españita, ¿no? Estamos muy nostálgicos de lo que fue nuestra España, entonces... Ya hicimos lo serrano, que si no habéis visto, dejamos en descripción. Yo el otro día puse una encuesta en Twitter y otra en Instagram, pidiendo que eligieseis entre los hombres de Paco, Pasión de Gavilanes y los protegidos. Con más de 15.000 votos, ha ganado por muy poco. Algo que vamos a comentar hoy, y esa comentada es... ¡Bienvenidos y bienvenidas a... ¡Comentando los protegidos! Uno por cero, uno por cierto. Por si no lo habéis visto o no, no os vayamos a hacer spoiler del final de la serie. Yo esta serie me la vi en dos noches. ¿Cuántos papitos los tenía? No me acuerdo, pero... ¿La cancelaron? No, terminó. Terminó y tenía además un final alternativo muy fuerte. ¡Ah, es verdad! El culebra. Pasaban cosas. No nos acordamos del primer capítulo, pero nada, de nada, de nada, de nada. Yo solo recuerdo que estaba enamorada del culebra, de Luis Fernández. Hombre, la cantidad de festejo que ha pasado desde entonces, Andrea. ¿Esto de qué año será? 2010. Mira, tres temporadas 2010 a 2013. Mira, dice que está en Prime Video y en lo de a tres media eso seguramente también. Así que os engancháis. Han dicho que van a volver. Yo no sé, no tengo ni idea de si van a volver o no, pero todo sí, todo para adelante. Todos los reboots, yo digo sí. ¡Los protegidos España! Spanish Magicians. Los Spanish Black Magicians. Después de las truculentas historias de Juan Tamariz, el Mago Popo y Telmo Trenado. Los protegidos. No os preocupéis que los hombres de Paco y Pasión de Gavilanes también lo haremos en siguientes capítulos. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Bueno. Y grandes bandas sonoras también, perdón, la de los hombres de Paco. ¿Cómo era? Y creo olvidar todo y empezar de cero espero. Con todos ustedes. Una, dos, tres. Andrea, con Don Inés Hernández. Los protegidos. Toma uno. ¿Es el profesor? No. ¿El profesor de la Casa de Papel? No. Sí. Yo tengo gafas y ninguna niña de mi clase tiene. Me llaman culo de vaso, cuatro ojos y cegato. Oye, que bien se ha aprendido el guión, te lo tengo que decir. Joder, ya te lo digo, pero lo ha dicho de una. Mejor te lo cuento otro día, ¿vale? Termino de leerme el cuento. ¡Ay, va! Este de adulto, chaval, le ha puesto un punto al padre. Le ha dicho... ¡A callar y a leer! Papá, pide peace al próximo día y me lo pienso. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Kylo Ren. Fíjate que el chiquillo estirándose un poco, cogía el vaso de forma normal. No estaba en el mood. Ahí va, se le ha caído. Encima lo ha tirado. Bueno, que esta es una leyenda de telenovelas. Nada de nada. Ahí va. Ahí va, que no le pone la tienda a nada. Esta niña le pasaba algo, te lo digo. Se la han llevado, la niña. Se la han llevado. Se la han llevado, se la han llevado. Con un trueno, con un trueno. ¡Hala! El labito se la han llevado. ¡Aplazó! Coge la matrícula o algo, chica, reacciona. Andrea, yo corro en plan videoclip de Shakira, pies descalzos. Ahí me dejan los dedos. ¡Vamos! No me lo puedo creer. ¡Díselo! ¡Vamos, Marí! ¡Jingo, bell! ¡Jingo! ¡El padre! ¡No le metes al bajado! ¡Es Christmas in the Police Station! Soy su padre, sí. Me ha cagado. ¿Te ha hecho qué? Ha tirado toda una estantería de libros sobre la cabeza de un compañero de clase. Que le apasiona la lectura. ¡Guau! Si sigue haciendo chistes a la directora. Puedo ayudarte a encontrar a tu hija a las 13 horas en el parque, en frente de tu casa. La niña esa, esta niña a mí me caía bien. ¿Me puede explicar qué significa esto? ¿Quién es usted? Solo soy alguien que le quiere ayudar. ¡Hombre, mi niña! ¡Hombre, la menor! Marta, que me lo des. Parece que vas a explotar. ¡Marta, dámelo! ¿Ves? Toma. ¡Hala, hala, hala! ¿Estás bien? ¿Te he hecho daño? Hombre, pues no ves. ¡Uy, va! Toma, por culo, la niña. ¡Hombre, la ha dejado tiesa! Ay, que creo que ya sé lo que te pasa. ¿Lo sabes? Si te digo la verdad, no me coge de nuevas, hijo, que yo ya había notado algo. No, va a decir algo desagradable. Es que te padeo otra cosa, no, pero observador... No. ¿A ti qué te gustan más, los príncipes o las princesas? ¡No! Los príncipes, supongo. Sí, ya sabía yo que estoy por ahí. ¿Y te pueden gustar los príncipes? Y eso también está bien. Claro que sí. A mí lo que me importa, Carlos, es que tú seas feliz. Escúchame. A mí lo que me importa es que tú seas feliz. Y si a ti te gusta más la carne que el pescado, pues muy bien. Pero papá, que no te enteras. Está matado. Hostia. Expediente Warren, de repente. Conozco a alguien a quien también intentaron llevarse. El culebro. Y les vio la cara. Que salga esa persona. Que salga. ¡Víselo, víselo! ¡Víselo! Vámonos, vámonos, ese cigarrito, mira, 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 mira. Vamos, con esas arneteses que me llevan. Jefe, ponte aquí un vinito. ¿Dónde queda? ¿O no te va a quedar agua? ¿Eres cocotonga? No, no veo. ¿Dónde está? Eh, bueno. Si a ti te parece que destruirle el negocio a esa persona es lo suyo. Sácale, sácale el dinero. Haz lo que sabes hacer, culebra. Defínete como personaje. Si quedan tan tranquilos, yo me piro, pero vamos. Yo me genio, tía. Estoy geniada ahora mismo. Mira, mira, si se está re... Ah, no, que le duele. Le duele hacerlo. Pero que es dinero del monopoli. Lo está pasando fatal por ello. No serán pesetas. Tú dando palos y tú dando por saco, tío, como siempre. Es que es guapo, eh, perdona. Pero hija, no me toques, mamá, por favor. Mira sus guantes icónicos, eh. Hay que ponerlos de moda de nuevo. Ese cinturón. A mí ella me encantaba porque iba vestida muy... Como rapera. Sí, como muy... Eso me encantaba. Como muy la de Oju. Ya ni 20 pavos Oju total. Esta se pira, Andrea. Esta se la espira. Está haciéndose su makuto. No va a volver a hacer daño a su hermana, tía. Ni a su familia, Andrea. Acuérdate. No vayas a la policía. Claro, nos faltaba Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas. Es que vas a ver ahora quién es. ¡Mario Marzo! ¡Queda tocar el piano! No podrás recuperar a tu hija si estás muerta. Hombre, eso es un... Es una verdad. Me parece un ángel este niño, te lo digo. Es monísimo. Es monísimo. Es monísimo, es un bebón. Imagínese que le llega un telequinético de esos. Pues le mandaría el psiquiatra. Y pondríamos al sujeto en cuarentena. ¿Cuarentena son 40 días? No, son tres meses, amigo. Por suerte, por desgracia. ¿Será por algo que comí en el embarazo? No creo que tú comieras lo mismo que comía la madre del culebra. No lo sé. Madre mía, le acabo de decir la broma de coca en sus palmeras de chocolate. De Yonky, chaval. Ay, mira que le ha puesto un... ¿Qué no? Pero, ¿y usted se fía? Perdóname. No, claro que no. ¿Cómo te vas a fiar de esa persona? Un momento, Andrea. Yo sé que cuando tú estás en una situación desesperada por completo, tú te puedes aferrar a que te dejen un Christmas de Navidad impreso. Sí, es fuerte. Es fuerte, tía. Y te vienes y te vas a comer con una persona que desaparece, que te pide 20 euros. Es una mafia. Y una persona que te habla tan cerca de la cara. El amor. Ay, bebitos. Bueno, claro, y con las conversas. Andrea, que es el... Que es el... Era un city. Era un city, tía. Hola. Uy, muy mal. ¿Cómo has metido? Eh, tú, oye, par. Uy, ¿qué quería la niña? ¿Que le mandaran una notita perfumada? Mira, yo no... Qué vergüenza, qué vergüenza. Soy Mario, Mario Montero. Este es mi hijo, Harry Potter. Me preguntaba si podría hablar con usted. Vete. De hecho... Ay, Dios. ¡Ay, yo se me ha puesto la Andrea de la madre! ¡Se me ha puesto! ¡Que me he cagado! ¡Uf! Que la niña se va corriendo. Mira estos ahí dándole al Mayumana. Me parecía como... Si tuvieras hecho... Invisible. ¿Tú estás de coña o qué? Cuéntale la verdad. Le va a demostrar los poderes. Bueno, pues... Pues no, no... No estoy de coña. Como para encontrar en Tinder uno que te reviente las luces. ¿Dale la mano? Eh... Se va a tocar, Harry. Se va a tocar. ¿Y a ti? ¿Cámara o Chabeli? ¿Pero tú estás tonto o qué, chaval? Mira, 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 mira. Tocotó. ¡Ah! ¡Coño! Tú me pones de los nervios. Bueno, ya. Eso me pasa con todas las tías. Ah, es que hemos hecho mucho daño a mi hermana. Ha estado a punto de matarla, ¿me entiendes? Díselo. Te quiero, Sandra, que te acabo de conocer y ya te quiero. Muy chaval a mirar, Andrea. Qué susto me ha hecho. Estoy flipando, Andrea. Esta serie es buenísima. Con camisetas esas protegidas. Y Silvestre. Oh, Silvestre se ha quedado molleco. Vaya aventura que te montas en un momento o en otro. Uy, va. ¿Y tú qué coño haces aquí? Oye, qué emocionante. Andrea, tengo los pelos como escarchas. Fíjate como escarchas. Uy, va. Madre mía que tenía en el culo el peluchón ese. Una libeza. Este es el lugar perfecto para esconderse. Ahí va. Menuda hostia. ¿Papá, qué pasa? Nada, hijo. No pasa nada. No está pasando nada. Hostia, están pasando cosas, Andrea. Uy, 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 uy. Andrea, yo estoy muy impactada. Yo no puedo parar de ver esto. Ya, a ver, nos vemos el tos. Vaya perdida. Bienvenidos. No me lo creo. Ay, que es que se quieren, Inés. No salgáis del coche hasta que os avise. Bueno, como me dijeron que era para dos personas y esta casa, nosotros pensamos que es para una familia. Anda, qué cosas. Ay, esto era icónico, Inés. Hombre, claro. Me ponen a pie de puntas, te lo juro. ¿Y ella se ha separado del pavo con el que estaba? Sí, claro. Porque eso es lo de la niña. ¿Eh? Pero bueno, ¿tú qué te crees? ¿Que todas las tías están locas por ti o qué? No, todas no. Bueno. Pero no es un poco mayor para aprender números ahora. Es que él es más de letras. Bájame. Para cualquier cosa que necesitéis, para eso estoy en la casa de enfrente. Ay, es verdad. Sí. Por favor, qué bueno. El fontanero. O sea, que es muy fuerte con la cadenita de oro. Sé tan gana, ¿eh? El colegio de aquí es buenísimo. Ay, les mandaban al colegio. Claro, tía, tenían que ir al tuto. Tenían que ir al tuto. Hija, contrólate un poco, que te está viendo la peña. O sea, por favor. Parad, parad, por favor, que no llegamos al capítulo 2. La puerta de la calle está abierta y Lucía no está arriba. Uy, 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 uy. Miércoles, Adam. Ya te tengo. No, te tengo ya. Un poco de atasco tiene la mujer. Pero bueno, ahora vienen muchos retos por delante, Andrea. Esa cosa tuya al final va a servir para algo. Ay, ¿cuántas cosas te quedan? Feliz Navidad, imbécil. Uy, por favor. A ver si este hombre me presenta un poco también el mood, ¿eh? Sí. Oye, mira qué bonito, ¿eh? Esa familia. Oye, ¿y cómo le metían en la casa a este chiquillo? En plan que decían que era el primo. Uy, ay, los huesos. Ah, no, que no, que se hacía pasar. No recordaba yo esto. Impresionante. Impresionante, tía. Cuidado. Primera regla y la más importante. No podéis mover nada. Venga, estaba en el próximo capítulo. Ay, vaya hostia, ¿no? ¿Quién es? Así, perfecto. Lolo. Un gancho lo ha metido, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo me voy a ver el 1x02 con unos cerealitos, tío. Hostia, tía, estoy impresionada. ¿Qué hacemos? Yo estoy ahora mismo, o sea, yo ahora mismo no puedo irme a hacerse. No puedo parar, no puedo parar. Quería preguntar si os acordabais de esta serie y si os acordabais de esta otra serie. Dejádmelo en comentarios. Muchas diabladas pasaban ahí. Hay que darle un repaso. El crepúsculo español. El crepúsculo español, Andrea. Sí, sí, sí. Hay que darle un repaso a todo lo que sucedió en España desde los 2000 hasta los 2020. Y lo que hay que dar un repaso son a esas cuerpas que participaban en las series. Dejándoos en comentarios qué más series o cosas de la españita queréis que comentemos. Por supuesto, haremos los hombres de Paco dentro de poco. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien este vídeo. Y felices fiestas para todos. Portaros bien. Nos vemos en el próximo. Y muchas gracias a los reyes. Y como siempre, os mandamos un besazo enorme. ¡Guau!